Bienvenidos, mis queridos writers. En el video de hoy vamos a hacer un repaso por este 2020 que ya se acaba. Vamos a ver lo que ha pasado este año, lo que está pasando y quédate hasta el final porque te voy a contar un poquito en qué estoy trabajando y qué se viene en este nuevo año. Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estás viendo Write It Finanzas. Este 2020 ha sido un año diferente sin dudas para todos. Un año con muchos retos, muchos desafíos, en el que creo que todos, en mayor o menor medida, hemos aprendido muchas cosas, sobre todo de nosotros mismos. Y para comenzar vamos a dar un paseíto por el top 10 de los videos publicados este 2020 que tienen más visualizaciones. En el puesto número 10 tenemos el video de cómo ganar dinero desde casa, en el que veíamos varias formas alternativas de generar dinero desde nuestro hogar. En el puesto número 9 tenemos el video de cómo trabajar los 5 pilares, donde vimos qué cositas podemos ir haciendo día a día para mejorar en cada uno de los 5 pilares de las finanzas personales. En el octavo lugar tenemos el resumen del libro Hábitos Atómicos, un libro que me ha gustado muchísimo y que sin duda recomiendo a todo el mundo. Si bien no está directamente relacionado con las finanzas personales, trabajar nuestros hábitos es un punto que nos va a ayudar muchísimo en nuestras finanzas. El puesto número 7 es para el video de cuánto porcentaje ahorrar, donde veíamos los 5 métodos de ahorro recomendados por los expertos y qué porcentaje de ahorro recomienda cada uno. En el puesto número 6 tenemos el video de cómo hacer un presupuesto cero, en el que veíamos cómo hacer un presupuesto solo con moneditas y unos cuantos lápices de colores. Este ejercicio es un ejercicio que gusta muchísimo tanto a niños como a adultos, sobre todo creo yo que a los adultos. El puesto número 5 es para el video de cómo organizo mis finanzas. En este video te enseñaba qué es lo que hago yo cada mes en mi día D, para por un lado revisar lo que ha pasado en el mes que finaliza y organizar el dinero para el mes que comienza. En el cuarto lugar tenemos el resumen del libro Pequeño Cerdo Capitalista, un libro de Sofía Macías en el que nos enseña cómo organizar el dinero incluso si somos de esas personas a las que no nos gustan mucho los números. El tercer lugar es para el video Cómo hacer para que alcance el dinero, un video en el que develamos este misterio y vemos cómo hacer para solucionar este problema. El segundo puesto es para el resumen del libro Dinero Feliz, un video que he publicado hace apenas unos días y ha subido como la espuma. Me está gustando muchísimo este video y sin dudas es un libro que recomiendo muchísimo también, sobre todo para trabajar la parte personal y la mentalidad que tenemos relacionada con el dinero. Y el primer lugar es para el video de los 7 errores, esas 7 cosas que debemos evitar hacer con nuestro dinero. Además de los videos de dibujitos que tanto me piden, este año por el canal ha habido muchas entrevistas, también han pasado muchos entrevistados. La primera entrevistada del año ha sido Nieves Villena, con ella estuvimos hablando sobre la felicidad económica. Luego hemos conectado con Uruguay, con Rodrigo Álvarez de Neurona Financiera y con él hemos estado hablando cómo hacer para mejorar nuestras finanzas. También desde el otro lado del charco hemos hablado con David López, que nos ha contado cómo podemos hacer para generar dinero en Amazon. Alex Caballero vino a aclararnos un par de dudas y a explicarnos cómo funcionan algunos productos financieros. Y luego también desde el otro lado del charco estuvimos hablando con Aura Cruz, con ella estuvimos hablando sobre deudas, cómo hacer para salir de deudas. Otra entrevistada que ha pasado por el canal ha sido Sara Brown, con ella estuvimos hablando de cómo cambiar nuestra mentalidad y todos los aspectos psicológicos que están relacionados con el dinero. Luego Marcos Raya Delgado nos estuvo hablando del arte y las finanzas, cómo hace un artista para organizar su dinero y qué tan importante es tener las cuestiones de dinero en orden para poder desarrollar nuestro arte. Mireia Solsona ha compartido con nosotros su historia súper motivadora de cómo ha empezado con su emprendimiento en medio de una crisis, cómo ha salido adelante y cómo ahora, además de tener éxito con su empresa, se dedica también a enseñar a los demás y nos ha enseñado un montón de cosas que podemos aplicar para poder tener éxito con nuestro emprendimiento online. Y el último entrevistado del año ha sido Gregorio Hernández Jiménez, con él estuvimos hablando sobre la inversión en bolsa, sin duda un gran maestro que sabe llevar a tierra temas complicados como pueden ser las inversiones. Por otro lado, yo también he estado del otro lado del micrófono y me he pasado por el canal de David López, que me ha entrevistado, también por el de Aura Cruz y por el blog de Opinatron. Además del canal de YouTube, he seguido con el blog WriteIt.es y he hecho una gran mejora, una renovación, un cambio de cara de la web, sobre todo una mejora importante en lo que es el área exclusiva para writers, para que esté toda la información y sobre todo todos los recursos estén más accesibles y más ordenados y organizados. Y también he agregado la tienda, donde también puedes conseguir los sobres que he seguido haciendo. He sacado algunas colecciones nuevas con diseños nuevos para que no se aburran de siempre los mismos sobres. También he publicado el tercer videocurso de Introducción a las inversiones. He lanzado también el programa Amígate con tu dinero, un formato más interactivo en el que participan más y hay más interacción tanto conmigo como con otros participantes del programa. Es un programa que está gustando mucho y que yo particularmente estoy disfrutando muchísimo también, ya que veo de forma más cercana el progreso de mis writers. Este año he comenzado también a hacer algunas sesiones personales, individuales, en las que trabajamos uno a uno y también en las que se avanza muchísimo. Otra novedad de este año es que, aunque todavía no se note, me he apuntado a clases de dibujo, así que espero que poco a poco se vaya notando esa mejora y pueda transmitir mejor las ideas que están en mi cabeza que nunca quedan tal cual en el papel. También estuve leyendo unos cuantos libros, aunque este año no he leído tanto como me hubiera gustado. Por aquí te dejo imágenes de algunos libros que he leído. Y también he releído algunos que ya los había leído otros años, pero que este año los he releído como para recordar o algunos para hacer resúmenes de esos libros. Otra novedad del 2020 ha sido la creación de la sección Sábados de Logros Financieros. Una sección que me encanta, en la que comparto logros que mis writers comparten conmigo. Y me encanta esta sección porque motiva mucho y se crea ahí una interacción y una motivación grupal que me encanta. Ya sé que he dicho me encanta como tres veces seguidas, pero no me importa. Es que me encanta. Estoy súper orgullosa de mis writers. Así que si tú también tienes algún logro financiero para compartir, déjalo en los comentarios y luego estate atento a los sábados a ver si sale tu logro publicado. Y para despedirme, te cuento una de las cosas que se viene este 2021. Es un proyecto en el que estuve trabajando estos últimos meses y es que estuve escribiendo mi segundo libro. Ya falta muy poquitito para lanzar la preventa, así que estate atento. Si no te has suscrito todavía, aprovecha y suscríbete. Haz clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y estate atento porque en cuanto esté listo, te lo haré saber. Espero que este año que comienza sigas aprendiendo, sigas creciendo, sigas mejorando. Y sobre todo, que este 2021 sea un año lleno de éxitos. Si te ha gustado este video, dale a me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo en tus redes sociales.